Me enamoro tu risa Que me expresabas, me tramaste tanto que de ti no dudaba Fue cortico el tiempo que estuve contigo, pero como un sismo en mi vida pasaste Me dejaste justo en puertas del abismo, y fue una mañana que el cobre pelaste Fuiste como un sismo la peor avalancha, que empezaba a darme golpes contra el mundo Y yo fui la presa que ibas arrastrando, mientras que con otro tu ibas gozando Y yo fui la presa que ibas arrastrando, mientras que con otro tu ibas gozando Iba muy tranquilo, allá recogerte, lo malo que hice fue ir de sorpresa Entre licor y placer yo tuve que verte, y de mi presencia tu te diste cuenta Fue cortico el tiempo que estuve contigo, pero como un sismo en mi vida pasaste Me dejaste justo en puertas del abismo, y fue una mañana que el cobre pelaste Fuiste como un sismo la peor avalancha, que empezaba a darme golpes contra el mundo Y yo fui la presa que ibas arrastrando, mientras que con otro tu ibas gozando Y yo fui la presa que ibas arrastrando, mientras que con otro tu ibas gozando Fuiste como un sismo la peor avalancha, que empezaba a darme golpes contra el mundo Y yo fui la presa que ibas arrastrando, mientras que con otro tu ibas gozando Y yo fui la presa que ibas arrastrando, mientras que con otro tu ibas gozando